Seguimos con la coalición para el progreso de la sociedad cuya vocera es la señora Milagros Jauregui, del Centro para el Desarrollo de la Familia. Señora Jauregui, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Moisés Naín, el reconocido escritor venezolano en el Foro Mundial Económico de Davos en el 2017, dijo Hay una circularidad en los problemas de América Latina, refiriéndose a la falta de soluciones, a problemas cíclicos que tenemos en el continente. Y esta es una oportunidad histórica de ofrecer soluciones de fondo a lo que identificamos como el principal generador de descomposición social en nuestro continente, que es el desmoronamiento de la familia natural. De acuerdo con la encuesta mundial de valores en el 2010 a 2014, la familia es el tema más importante en la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se aplicó en 60 países. En este ejercicio se observa que la familia natural es muy importante para el 91% de los entrevistados en las 60 naciones consideradas en conjunto porcentaje bastante mayor al desarrollado de los demás temas evaluados. No hay duda, señores, que la familia natural destaca como una institución sociocultural más importante en la opinión de los entrevistados. Todos y muchos, estos y muchos otros datos deberían bastar para que gobiernos e instituciones internacionales como la OEA trabajen como eje rector de las políticas públicas a favor de la familia natural. Estos estudios demuestran que la incidencia delictiva en las adicciones, en la pobreza y en muchos otros factores destructivos a la sociedad son vencidos con familias naturales fuertes. Entonces, América Latina ama la familia. Todos nosotros los que estamos en este lugar hemos crecido, hemos nacido en una familia y sabemos el valor de tener una madre y un padre y de haber crecido en un núcleo familiar. Cada uno de nosotros puede poner el valor a un hijo y sabemos que no hay nada que se pueda semejar al tener una buena familia. La familia natural está en peligro de extinción y esto pone en peligro la seguridad y el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. América Latina es un continente que valora y ama a la familia natural y por ende tenemos que preservarla, tenemos que cuidarla. La solución para nuestro continente no es debilitar a la familia, sino fortalecer el núcleo de mayor protección para el ser humano. Ese núcleo de protección que es el poder crecer con un padre y una madre y poder tener el amor de hermanos. Ese tesoro humano no lo podemos desaparecer de la paz de la tierra porque estaríamos perdiendo el valor de la humanidad. Yo les pido, por favor, que veamos y hagamos acciones que protejan a la familia de América Latina. Soñemos por un continente. Salvemos a la familia. Salvemos a la familia.